El viento sopla tu cabello Me matan esos ojos bellos Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labial rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Comidas con el mar, ese bikini se da fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti Y de tu a tu parte padecido Es que me gusta todo de ti Agitando con los barrios Y que se arde Hola Yo sé que estás pensando lo mismo que yo a esa hora Por más que sé que le decís lo mismo a diez personas No digas que me amas a la noche y de día me odias Que ya no estoy pa' novias Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche lo trago, la gira lo cero Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrías estar con otro Y sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros ¿Por qué no pasaría? No era solo que querías No era solo que querías No era solo que querías No era así